Le digo que tengo dañado el corazón y el señor me dijo. Entonces yo lo que quería es... ¿Cómo se dice? ¿Qué día vino usted dice? El domingo me vine. ¿Qué pasó? Aquí vine yo al día. ¿Y qué es lo que deseaba? A ver si me decían una ayuda para ver si me van a esperar. ¿Cómo así lo entiendo? Ajá. ¿Y yo? ¿Usted quiere ayuda para que lo opere o qué? Ajá. Para que me opere. Ah, pero la operación. ¿Y dónde dijeron que lo iban a operar? Yo a la capital allá, a los sordos. Los sordos de Guatemala. ¿Oh, allá lo van a operar? Sí, allá. ¿Dairín? ¿Dairín? ¿Bajarle volumen? ¿Cuál? Que le vaya volumen al... ¿Cómo se llama? Ah, para estar bien. Ajá. Pues sí. Y por eso yo eso lo que quiero es a ver si me hacen una ayuda para ver si me operan. Me dijo el doctor que si no ando listo me pierdo el ojo. Como este ojo, ya no miro, ya taparme así, ve. Ya no miro. Sego bien dañado. ¿Usted me ve bien a mí o no? No. ¿Ah? No. ¿No me ve? No. Toda la cara, la cara, la misma no lo distingo bien. ¿Dónde dijeron que le iban a hacer la operación? Allá en el... En el... ¿Cómo se llama este? En el... En el... Y ahí es donde me van a operar, digo yo. ¿Y cuántos exámenes usted necesita? Un... Dos... Dos... No sé qué, uno de corazón y el otro de... De... Del riñón. Y ahora... Tengo que regresar esta vez a... A ver cómo estoy, de la sangre. ¿Cómo se llama usted? Suben Guzmán. ¿Y de aquí cerca, no? Allá en la mativa, en la colonia que hicieron allá. Ah, la colonia que hizo el gobierno. Ajá. El este cari. Ajá. Ay, ay, ay. O sea que usted necesita, este... El examen no más. Sí. ¿En qué sé? Esos son los exámenes que me ayudaron, va a hacer... Para la operación. Sí. ¿Y cuánto le cobran por cada examen? Sí, que me cobraron 400. Y otro... 800 para él. El otro examen. Y... Se quedó dos exámenes de 400. Y otro de 800. Sería 1,600. Sería 1,600. Ajá. Eso es lo que usted necesita. 1,600 para hacerse los exámenes. Sí, por ahí. Oye, y usted qué... Usted lo que necesitaba es que le grabara un video para ver si a algunas personas le ayudan. Sí, ajá. Eso quería yo. Tal vez me echan las manos, que sea, en eso para que... Pero ya, ya el 19, sé que tengo que ir antes. Antes tengo que ir para... Para ir a... Para ir a... Hay un día mismo, ¿ah? ¿El 19 de qué? De este mes. ¿Septiembre? No, de octubre. Octubre. Ah, sí, sí. Estamos en octubre. ¿Usted tiene que estar el 19 de octubre allá? Ajá. ¿Y tiene que tener los exámenes ya hechos? Sí, antes. ¿Antes? Ajá. Se va a ir a hacer los exámenes y luego se va a otra... A... 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 Ahí mismo. Ahí a... A los ciegos. ¿Dónde están los ciegos? Los ciegos son dos mujeres en ahí. Ah, ya. ¿Y usted está seguro que solo cuatro, solo dos, tres le está pidiendo? Sí, tres, tres digo yo, porque... Este es del riñón, del corazón. Va y... Me van a hacer el otro examen, pero de la sangre. Pero ya ahí es ahí. Pero... Digo yo que me van a... Siempre me van a cobrar. Ah, sí le van a cobrar, pues. Todas las cobras aquí. Sí. Ay, fue poche. Ajá. Sí, es un poco complicado usted porque... Le tienen que hacer operaciones a su vista. Ah, sí. Ajá. Y si no tiene el dinero, ¿qué? No se lo puedo hacer. No, no se lo puedo operar. No se lo puedo operar. No se lo puedo operar. No, yo... Yo estoy aburrido, ¿verdad? Que... Que yo quisiera mirar, quisiera ver. Para... Conocer las cosas, ¿verdad? Y así no... No puedo yo... Yo fingir las cosas. ¿Alguna vez se pone a llorar usted? Ah, sí. Ah. Sí. ¿Alguna vez se pone a llorar porque...? No, no se que voy a... Voy a hacer ya. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo. Pero como ellos ya tienen mujer ya... No le echan la mano, ¿qué? Sé que me han echado la mano, pero como no les alcanza. No les alcanza ya. Es cierto. Ajá. Bueno, entonces, eh... Vamos a ver qué podemos hacer. Vaya. Y así... Tal vez algunas personas lo ven y ven su caso. Y... Si usted tiene... Vamos a decir así... Suerte, pues... O bendició, vamos a decir así... O será bendecido, pues... Alguna persona que pueda ver el video, pues... Eh... Se pueda compadecer y le pueda ayudar que sea con una parte, va. Ajá. No todas, pero que sea con una parte que le ayude. Ajá, va. El dinero. Ajá. Sí. Sí. Y quién lo mandó con nosotros? Ajá, este... Pues... Yo... Yo... Este amigo, aquel Calachi me dijo que... Que viniera... Aquí, pero como... Él no tiene tiempo. No... No me... No me trajo. Solo me... No me acuerdo si ni lo conocí, quién me trajo aquí. Este... De allá de... ¿Cómo se llama? Desde el puente. El puente aquel de... Cardoza, eh, va. Ahí me trajo. Ajá. Y me vino a dejar aquí... Con usted. Ajá. 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 Ese día que viene, pues... Eh... ¿Y ahorita? Ahorita solito no vine. ¿Que viniendo? Ajá. Caminando. Pero usted puede ver todo bien para adelante o no puede ver... ¿A qué distancia puede ver usted? Fíjate que los reflejos no... 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 No me llega... Hasta donde va que la... A la moto casi ya no... Ya no lo miro bien. Ajá. Ajá. Solo a... Solo a... Así como está aquí, pero no le... No le... No le tengo yo... La cara. Ajá. 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 Porque ese ojo es que... Ya sé que es más bien que ya no lo miro ya. Solo con este si miro un poquito. Hasta para mí aquí ya es lo miro. Quiere ganas, usted quiere ganas. Sí. Bueno... ¿Como se llama dijo? Rubén Guzmán. Rubén Guzmán. Ajá. Rubén Guzmán. Bueno Rubén... Esperemos de que... De que hay personas que le puedan ayudar. Si, yo le pido adiós. es que me echen la mano para que salga adelante con esa operación. Ya estoy aburrido ya, eso no miro, no miro nada. ¿Ya lleva meses así usted? Ya, ya dos meses. ¿Que no ve nada? Ajá. Y no solo que no puedo ni trabajar, no hay como hacer, con el dinero. El doctor me dijo que no puedo comer cosas grasosas, ni nada de dulces. ¿Y que voy a comer? Solo verduras, y la verdura está cara. Es cierto. Y es verdad que ahorita estoy en tratamiento así para no comer cosas dulces, ni nada. Para que cuando me van a operar, que esté sin azúcar el corazón, me dijo el doctor. ¿Es diabético usted? Sí. Yo hace dos años me resultó la diabetes. Bueno, don, ¿cómo se llama? A ver qué pasa entonces, ¿oyó? Primeramente Dios, ¿oyó? Va, primero yo. Escuchemos al señor que él tiene la última palabra, ¿ya? Sí. El de arriba. Sí, está. Así le pido a Dios yo que me ayude. Está bien. Está bien. Bueno, está bien que para las personas que quieren ayudar, pues sería de una bendición aquí al señor, porque de verdad que necesite de mucha ayuda. Sí. Sí. Necesito ahorita, que ya al 19, ya tengo que estar antes, para que me hagan el examen y a ver que me operan. Bueno, está bueno, ¿cómo se llama? Vale. Entonces me despido de usted. Vaya. Cuídese, pues. Cuídese, pues. Va, pues. Cuídese, pues. Va, pues. Cuídese, pues. Va, pues. Entonces, ¿cuándo se...? ¿Cuándo está santera? En cualquier momento pasamos por allá, de acuerdo a lo que nos digan las personas, nos echan la manita, pues, con mucho gusto nosotros vamos allá, vio. Va, está bueno. Haremos lo más pronto posible. Va, está bueno. Va, pues. Va, pues, va, tú. Ya está bien. Por cuidado, pues. Bendiciones.